¿Cómo se va a recordar la educación? De calles, de plazas, de lugares, digamos, históricos que recuerdan a quienes protagonizaron la vida de nuestro país a lo largo del tiempo. Seguramente, dentro de varias décadas, algunos nombres podrán de la actualidad también estar presentes en una avenida, en una placa, en una plaza. Pero hay algo que tal vez no va a tener ni placa, ni estatua, ni foto, y que es en definitiva lo que sepamos hacer en la educación, pero en el presente. Por eso decimos, estas son las ofertas educativas que tiene Reconquista y la región, pero también tenemos que animarnos a pensar cuál va a ser la Reconquista y la región dentro de varias décadas. ¿Vamos a seguir trabajando con una mirada cerrada sobre el desarrollo de nuestra comunidad o la vamos a abrir en el marco de lo que hoy sucede en el mundo? Recién nací en referencia al tema de internet, donde veíamos estos días, donde los chicos, la gran mayoría de los chicos entran a internet, pero es simplemente para los juegos, para buscar algún tipo de información, para comunicarse con las redes sociales, pero no tanto para el estudio y para el trabajo y el apoyo al conocimiento. Por allí entonces, el tema del guía, del apoyo, del docente, digamos, en el tema de la cibernética, seguramente va a ser una necesidad que habrá que profundizar. Una necesidad como para orientar al joven para que esas herramientas tecnológicas del conocimiento nos ayuden y nos permitan avanzar más. Habrá que pensar entonces en nuestra Reconquista dentro de 50 años y para ello tendremos que, a men de las carreras ya existentes, pensar en qué otras cosas debemos desarrollar. Lo de biotecnología, como mencionaba Juanjo hace un ratito, lo de la genética, lo de la informática misma, es decir, cuáles son las carreras que hoy no están aquí en nuestra región y que nosotros para el perfil, para el desarrollo que pretendemos, tenemos que traer. Allí está el desafío, yo invito a las instituciones, a las universidades, a los ciclos superiores, a las academias que están aquí presentes y que hacen de la vida de la ciudad, que pensemos juntos, que llevemos propuestas a nivel provincial, a nivel nacional, para poder desarrollar lo que tal vez hoy, tal vez no lo veamos como una necesidad. Pero sabemos inexorablemente que el camino va en ese sentido y que tarde o temprano lo vamos a necesitar.